¡Vale Gremio! ¿Gremio? ¿Copa Libertadores o no? Aunque no le fue bien a su equipo, estos visitantes brasileros e hinchas de Gremio pasaron las penas visitando los stand del Festival Nham y es que la variedad de ofertas gastronómicas es absolutamente tentadora para quienes buscan probar los manjares de esta tierra Bueno, es la tercera vez que yo vengo para Chile ¿Tercera vez? Tercera vez, gosto mucho Gosto del sur del Chile también, es maravilloso pero Santiago no tiene explicación Gosto de las personas, del cariño de las personas, de la educación ¿Cerveza? Toda la cerveza En el segundo día de funcionamiento, el Festival de Cocina Nham aumentó en cuanto a cantidad de público asistente y los productores de la región se inducieron en exhibir sus productos La pesca artesanal llevó lo mejor de los recursos que se extraen en aguas sureñas para trasladarlos a este evento que para los dirigentes es una buena oportunidad de desarrollo Y en esa tónica, esta feria nos permite a nosotros poder mostrarnos porque aquí viene mucha gente mucha gente dueña también de restaurantes que anda en busca de productos de primera calidad y eso nosotros estamos para hacer eso next Hay también oferta de emprendedores que han descubierto cómo aprovechar mejor los recursos naturales Gladys Mesín es de la comuna de Futrono en la región de Los Ríos y nos cuenta cómo han logrado secar sus productos del maqui Nosotros trabajamos el maqui para limpiar la sangre, que es lo que el maqui hace en la sangre con limpiar la sangre y nosotros trabajamos allá en comunidad con recolección silvestre con señoras que recolectan el maqui que son 20 recolectoras y ellas recolectan el maqui y nos traen a nuestra cafetería y nosotros lo pasamos a una cámara de frío y después lo procesamos y lo trajimos para acá Cristina Miranda es de Ancud y en su stand cuenta con variados productos que son de Chiloé muchos de los cuales se elaboran en base al ajo Empezando de las pastas de ajo al merquén, al pebre tenemos pitón de ajo, ajo negro pastas de ajo a la pimienta de canelo y también ajo en bruto que es el fruto mismo que nos da la tierra también mieles orgánicas certificadas Todo de la tierra natural Sí, libre de pesticidas ¿Es primera vez o han venido varias veces ya a la feria? Varias veces hemos estado presentes acá en la feria de Ñam ¿Y qué le ha parecido y qué ha significado para ustedes? Una plataforma de poder comercializar desde el productor al consumidor una especie de línea corta en donde no hay intermediarios Junto a estos productos resaltan también la rica miel desde la comuna de Frutillar y los recursos que se producen por las familias del extremo norte de nuestro país El propio ministro de Agricultura recorrió y degustó los alimentos que en esta feria se exhiben no solo como objetivo de negocios sino como contribución a lograr una alimentación cada vez más sana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video